El resumidero Francisco Bravo de Andrade no abasteció las corrientes de agua que provocaron las lluvias el día de ayer 9 de mayo, por lo tanto provocó inundaciones en las colonias 23 de mayo, Águilas 1 y Constitución del Sumidero. Las afectaciones a los habitantes de estas colonias fueron pérdida total, así como ropa, calzado, mobiliario y electrodomésticos. También provocó daños al Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio, que se encuentra atrás de este resumidero. Las familias y vecinos de estas colonias afectadas no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades y así es como quedaron algunas viviendas. Bueno, nada más de repente se vino una corriente fuerte y empezó a volar el muro y pues en cuestión de minutos, cinco minutos ya estaba lleno. Lo que hice fue salirme por arriba y bajarme por aquel lado porque ya con la presión del agua ya no se podía abrir la puerta. ¿Y usted nada más vive aquí solo? Conmigo, pero mi hijo estaba en la escuela, bendito Dios. Ok, y ya habló con Protección Civil, ya vinieron a ver su casa y les van a apoyar con algo. No, de hecho no, venía. ¿No, o sea, usted solito sacó sus cosas? No, de hecho vinieron ayer de la Fuerza Civil, me ayudaron a limpiar y a sacar todos los muebles nada más. En la Cámara, Luis Barradas reportó para el portal MX a la hora al verano. ¡Suscríbete al canal!